Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos a una invitada muy especial porque para variar es sorpresa, porque como no la conozco se va a presentar hoy aquí, que tiene pinta de que lo va a hacer muy requete bien y nos va a explicar su negocio o a lo que se dedica, así que nada, buenas tardes Beatriz Buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, encantado, yo creo que ya después de las confusiones de que creo que es una cosa y en realidad es otra, pues todo a partir de ahí nada más que mejorar Exacto, nada puede ir mal ya Efectivamente, o sea que ya y luego esto pues nada, seguro que sale una entrevista cojonuda, así que nada, como hago yo mi primera gran pregunta a todos mis invitados es ¿Quién es Beatriz? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿De dónde vengo? O sea, ¿de dónde vengo? ¡Qué preguntón, eh! O sea, en realidad yo creo que es la primera pregunta, o sea, nunca me la habían hecho esta pregunta Venga ya, no me lo puedo creer, o sea, entonces no te han entrevistado mucho No, pero hasta siempre es como ¿A qué te dedicas? Esa es la pregunta por la que se me dicen ¿Quién es Beatriz? ¿De dónde vienes? ¿De dónde, de dónde, claro, de dónde viene Beatriz? Y si quieres lo de la etapa de la infancia nos la saltamos, pero ya en el instituto ya me mola que empieces a decir, pues yo ya era Pues yo, tal Efectivamente Sí, yo soy la tía más corriente del mundo mundial, con lo cual, de dónde vengo una familia totalmente normal Y además, o sea, la única peculiaridad sí que es verdad, yo ya nací en Madrid, pero toda mi familia es de Galicia Y de ahí mi apellido Moure, que es más gallego imposible Pero sí, yo empecé a estudiar ADE en la Autónoma de Madrid Y porque en ese momento, fíjate, cuando yo la estudiaba, yo siempre he querido estudiar publicidad y marketing O sea, era como en plan, quiero estudiar, o sea, vocacional, pero vocacional de las que pocas Porque es que, o sea, ya no es una carrera más horrible que esta Pero cuando yo estaba estudiando, no existía esa carrera Eso era como un módulo o algo así, ¿sabes? Pero carrera como tal, no existía O sea, tú tenías que hacer ADE Y luego si querías, te especializabas Y entonces eso es lo que hice Estudié ADE Pero con la intención ya de hacer marketing y publicidad Sí, sí O sea, yo busqué, yo dije, a ver, mi ciudad Porque en ese momento era Madrid Y entonces yo dije, vale, aquí para estudiar marketing, ¿qué hay que hacer? Y entonces había publicidad y relaciones públicas Eso sí que existía, pero a mí no me interesaba eso Yo quería marketing Entonces yo quería marketing y publicidad Y no había Entonces, la única solución que me dieron en ese momento Era estudiar ADE Y cogerte el último año la especialización de una rama Cada uno la que quisiese Y en mi caso, me especialicé en marketing y publicidad Que el marketing de aquella época sería, vamos Bueno Nada que ver Claro, o sea, a mí fuerte Y yo empecé Bueno, para que te hagas una idea Que a lo que me dedico yo ahora es al email marketing Pues el email marketing Eso era una línea En un capítulo De un módulo Escondido dentro Claro Claro, claro O sea, eso era como Bueno, tú a ver si lo encuentras Porque date cuenta que era el momento Este del boom de los ego blogs De blogspot No sé si te acuerdas ahí antaño Entonces, claro Pero nosotros lo que estudiábamos Eran campañas de Coca-Cola Zara Eso es lo que estudiábamos O sea, grandes presupuestos Pues qué hacer con ello Estudiábamos muchísimo Bueno, los Mad Men Pues esa era nuestra carrera ¿Sabes? Esa era vuestra asignatura Ver la serie O sea, sí Total Estudiábamos ocho Claro Tabaco Tabaco Hacía muy buena publicidad Estudiábamos mucho Y cosas así Qué fuerte Y luego también Una cosa que me apasionaba Pero que esto era matemáticas Estudio de mercado Ah, ¿dabais estudio? Ah, claro Claro Porque Era muy interesante Toda la recogida de datos Almacenar esas bases de datos Cómo utilizarla Cómo influir Sociología Era muy interesante también Claro Molaba mucho O sea, luego tenía sus cosillas Pero Bueno, entonces Entonces empezaste a hacer AD La publicidad y demás Y Cómo surge Cómo vas evolucionando La movida De todo esto es que Claro Yo aparte de O sea, tú te especializabas Pero tú aparte Dabas asignaturas normales Por así decirlo De la propia carrera Entonces yo tenía, por ejemplo Contabilidad Fiscalidad Y todas esas cosas Que eran Que si se sacaba cinco Os da gracia Pero bueno Era como el peaje Que teníamos que pagar Y entonces claro Yo en marketing Estaba dando O sea, estudios de campaña O sea, bueno Todo lo que viene siendo Con grandes presupuestos Con unos presupuestos De millones de euros Sí Campañas O sea, todo lo que tiene que ver Con las grandes puestas en escena ¿No? Y de repente Yo en fiscalidad Lo que veía Es que el PIB de mi país Lo levantábamos Los autónomos Y pequeños emprendedores Entonces ahí había Como una Incongruencia De decir Ostras, vamos a ver Yo estoy estudiando Para hacer marketing Pero es que en realidad Esta gente O sea, pero esta gente No tiene dinero para esto O sea, será como En plan Aquí hay algo que está fallando Y entonces ahí En ese capítulo Del módulo De no sé qué Empezó a ver la luz El marketing digital O sea, empezaba A surgir Bueno, el SEO no existía En ese momento Pero empezaba Todo el tema de los blogs De hacer campañas De empezar a colaborar Con gente De tal, de cual Las redes sociales Empezó Google Plus No sé si te acuerdas de eso MySpace MySpace, sí Pero Google Plus Claro Pues esto era una aplicación De Google Que podías posicionar Tu web O sea, tu negocio Ahí En ese ente Entonces que empezó todo eso Y de repente Joder, es que eso era baratísimo O sea, vamos Eso era gratis Y eso sí que estaba Asequible O al acceso De estos emprendedores Que no tenían Un presupuesto de millones Para el marketing Entonces yo dije Vale, guay Bueno, pues vamos a ver Si todo esto que estoy aprendiendo En marketing Y en publicidad De que hacen Las grandes empresas Se puede trasladar O lo podemos adaptar Al pequeño negocio Y la única forma La única vía Era online Claro Y fue así como Empecé O sea, tú ya lo tienes Así de claro A ver, es que Tío Sinceramente O sea, a lo mejor no sé Pero me daba mazo de pena O sea, era como en plan No sé ¿Sabes? O sea Esta gente Tenía O sea, tú Fíjate Una cosa Hay pequeños negocios Que tienen grandes ideas Que tienen productos muy guays Y que en ese momento No se podían dar a conocer Y no podían salir de su barrio Y yo pensaba y decía Tío, a ver La logística estaba Súper también incipiente Amancio Ortega Claro, entonces estudiamos Zara Y el modelo logístico de Amancio Y yo decía Tío, es que a ver Esto Esto lo tiene él No sé Claro, pero yo decía A ver, lo tiene él Pero Porque es que los demás Tampoco se lo pueden plantear No se lo han planteado Porque no pueden llegar más lejos De su barrio Pero claro, de repente Se abría ahí una vía Que era internet Que decía Esto está Se puede experimentar Aquí te pueden hacer muchas cosas Facebook con sus grupos Con no sé qué Con no sé cuánto Y entonces claro Era como Vamos a empezar a hacer cosas Y fue así Y a todo esto también Me tocó hacer Un trabajo de comercio exterior Que tenía que importar Yo vino A Japón Y entonces Desde España Y dije A ver Si se puede hacer esto Cualquier cosa Cualquier cosa se puede Y entonces fue así Como un poco Bueno, pues empecé A ver A investigar Y a escribir O sea, yo lo que hacía mucho Era ver cosas Que estábamos viendo en clase Y poderlas como traducir Por así decirlo En el día a día De un emprendedor Y sobre todo Porque nosotros los españoles Tenemos el mismo idioma Que toda Latinoamérica Claro Entonces yo decía Vale, las cosas y los objetos A lo mejor el vino En este caso Tienes que tener una gran logística Pero si te das servicios Igual no se necesita tanto Y fue así un poco Claro Y entonces ¿Qué te habías dicho? Antes has comentado Antes de la entrevista Que escribías un blog Sí Se llamaba Mi dosis de De marketing digital Creo que era algo así Mi dosis de marketing digital Claro Porque yo daba dosis De lo que aprendía Como que escribía artículos ¿Sabes? Como ahí los iba dosificando ¿Sabes? En plan cosas que iba aprendiendo Y iba compartiendo Pero hacía marketing digital O sea, ni siquiera Estaba especializada En email marketing Hacía email marketing Pero también Hacía redes sociales En ese momento Ya te digo O sea, estaba Google Plus Estaba Facebook Twitter Ahora tiene su auge Perdón Pero allí antaño También se llevaba muchísimo Y así ¿Sabes? Y iba escribiendo Cosas que Que íbamos viendo En la carrera Y las iba intentando traducir Claro ¿Y cómo Y cómo Diste con la conclusión? Porque ahora sí que se sabe Que el email marketing Es una de las herramientas Más baratas que existe Que da un montón de ROI Etcétera Etcétera Pero antes No Y cómo dijiste tú Ostras Con esto del email marketing Se puede hacer muchas cosas Antes no Pero sí Porque Antes se llamaba Marketing directo Sí, bueno Marketing Vale Sí, sí Claro Entonces nosotros por ejemplo Lo que estudiábamos En el marketing directo Que englobaba No el marketing De buzoneo O sea Todo lo que es Correo postal Pero también englobaba Las llamas por teléfono Entrevistas personales O sea Englobaba todo lo que es Ir a visitar al cliente Entonces Cuando nosotros En estudios de mercado Y cosas así Empezamos como A desglosar O sea Es decir Vale Las ventas de donde vienen realmente Sí que el marketing directo Se separaba Y veía Y se veía Cómo Funcionaba súper bien El buzoneo Y sigue funcionando Claro Sigue funcionando Lo que pasa Que es muy caro Claro Y yo decía A ver Coño Pues el email marketing Es más barato Y encima Te deja medirlo Mucho mejor Claro Entonces claro Era como Esto tiene que funcionar Seguro Y fue así como Empecé a probarlo Pero sí que es verdad Que al final Me decanté Y me especialicé En email marketing Porque cuando Poníamos algo en marcha Veíamos Y veíamos las métricas Veíamos que el email marketing Funcionaba mejor Que las redes sociales Por ejemplo Vale O que Hacer campañas en blogs O cosas así Entonces ya era como En plan Joder Pues a ver Si tienes este presupuesto Pues vamos a empezar Por email marketing Y luego ya vemos La redistribución O sea El canal Omnicanal Que hay ahora Eso no existía Y no se lo O sea Eso se lo podía permitir Volvemos a lo de antes Coca-Cola Y una pregunta Que estabas diciendo tú Que veías estudios de mercado Y demás A día de hoy ¿Dónde crees que puedes Encontrar buenos estudios De mercado Gratis? Porque claro Si no eres una compañía Mega súper potente Con mucha pasta Que los hacen Que se gastan Millonadas En hacer estudios de mercado Pero O sea Tú en tu día a día Supongo que dirás Ostras Pues hay ciertos sitios Que me gustaría Que dijeras Pues en estos sitios Se pueden encontrar Buenos estudios de mercado Donde puedes Hacer una buena investigación Depende de lo que quieras buscar Sí que es verdad O sea Depende Pero por ejemplo Todo el tema De email marketing Hablaba con una Con una empresa Que es una herramienta De email marketing Y ella Esta persona Me dijo que se tuvo que poner De acuerdo Con otras herramientas De email marketing Para empezar A confrontar Por así decirlo Información que le llegaba De un sitio a otro Y realmente Coger y decir Venga vamos a hacer un estudio De email marketing Porque claro Por sector Por tipo de newsletter Por tipo de envío O sea Entonces Las propias herramientas De email marketing Hacen bastante Buenos estudios Porque muchas veces Claro Tienen muchos clientes De diferentes ámbitos Y sí que es verdad Que puede sacar información Otra herramienta Las universidades Las universidades Tienen un equipo De investigación Que sé que es un rollo Y es muy aburrido De leerse una tesis Pero Hay tesis Que tienen Gran contenido Y luego Sorprendentemente Por ejemplo Yo he encontrado Bastante O sea Estudios muy guays De las Big Four Por ejemplo Deloitte Vale Hace predicciones Claro Es que ellos son Consultores Y además también Auditan Grandes empresas Que tienen Muchos datos Entonces a veces Estas grandes empresas También tienen Y son accesibles Y gratuitas Para todo el público A ver Probablemente El grueso no Pero sí que siempre Hacen como El típico resumen Ya Sabes Vale Vale Bueno pues Está bien saberlo Para la audiencia Que pueden investigar En estos sitios Así que Ahora A leerse Tesis doctorales Que seguro Que son No Seguro Que hay muy Muy interesante Sí Hace poco Spotify Sí que Dio datos O algo así De la tendencia De lo que escuchaba La gente joven Y demás Y tal Y un estudio Estaba muy chulo Claro es que Fíjate una cosa Rodrigo A las plataformas También les interesa Que tú sepas Lo que está Demandando su audiencia Para que lo crees Es egoísta Pero Les interesa Claro No no Es perfecto O sea Ellos hacen el estudio Y te lo dicen Oye Se va a llevar esto Hazlo Claro Mejor imposible Es un win and win Total O sea Que está muy bien Y entonces Venga Con el email marketing ¿Dónde te envías A formar en email marketing? Porque aquí en España O fuera Fuera la verdad Es que O sea Nunca Nunca O sea Nunca he hecho Como una formación Así que Uff Revelador Pero sí que es verdad Que yo he picado Mucha piedra O sea He leído mucho He probado muchas cosas Y así Es que no había O sea Es que ya te digo O sea Cuando yo empecé Es que no O sea Muchas veces lo que hacía Era replicar cosas Que se hacían en lo físico ¿Sabes? O sea En vez de mandar Correos postales Lo que hacía Era crear O sea Mandarlo Vía online Entonces Todo lo iba probando Y lo iba testando Y así era como Como empezado Y entonces Pero a ver Yo tengo aquí Mi gran pregunta ¿De dónde conseguías Tu base de datos Para poder ir probando? O yo con las clientes O es que Claro O sea Me interesa saber El proceso De cómo Tenías una base de datos Para experimentar Todo lo que estás contando Con lead magnets Vale Yo empecé a crear Lead magnets Y luego sí que es verdad Que yo siempre He colaborado mucho O sea Yo ahora mismo Estoy como especializada En email marketing De influencia Pero cuando Me pongo a pensar Yo ya hacía influencia Bueno todos hacemos influencia ¿No? Pero todos tenemos influencia Pero sí que es verdad Que yo por ejemplo Me acuerdo Que una de Una de Las grandes hazañas O sea Los primeros mil suscriptores Que llegan a tu lista Que es como Uf por fin Ya Y ahora ya O sea Puedo empezar a trabajar aquí Fue por una colaboración Entonces para mí Las colaboraciones Siempre han sido Maravillosas Y yo lo que hacía O sea Yo no tenía vergüenza O sea Tenía mucha vergüenza Pero intentaba siempre Como superarla Entonces yo sabía Que el no ya lo tenía Entonces yo he picado Mucha puerta Y a mí me han dicho No Muchísimas veces Pero yo por ejemplo Yo decía A ver Yo hago email marketing O sea Yo me especializo en email marketing Voy a dejar redes sociales Voy a dejar Blog Contenido Y entonces yo decía Vale Genial ¿Dónde está mi cliente ideal? Mi cliente ideal Está En la prueba Gratuita O en los clientes De los software De email marketing De MailChimp De Doppler De Benchmark De tal Entonces ¿Qué hacía yo? Llamar a Benchmark Yo o sea Cogía una herramienta Que hablase español Porque mi mercado Era hispanohablante Y entonces decía Vale pues vengo Benchmark Hola Benchmark ¿Qué tal? Tú tienes Una base de datos Que necesita Saber utilizar Tu herramienta Pues yo les voy a enseñar Entonces vamos a hacer Un webinar Allí antaño Cuando funcionaban todavía Porque ahora También funcionan Algunos A veces funcionan Algunos Otros no Pero sí, sí Y dábamos Una O sea Yo daba una masterclass Pues depende ¿No? Una necesidad Que tuviese Su base de datos Por ejemplo Cómo configurar O cómo hacer Porque date cuenta Que ahora hay soporte En esas herramientas Pero en el 2000 Y poco No había nada O sea La gente te ponía El software Y tú te organizabas Y veías cómo Entonces claro Que alguien te enseñase En tu propia lengua Cómo se configuraba Cómo se hacía Y cómo tenías que hacer Esa secuencia bienvenida Porque era importante El doble óptimo O sea Cosas que ahora Nos parecen básicas Antiguamente eso no se hacía Claro Y así conseguí Mi primera base de datos Claro, claro Fíjate Y entonces A ver Me hace esta pregunta Se te dan bien Las herramientas O las nuevas tecnologías En ese sentido Porque por ejemplo Yo siempre lo digo Yo soy un paleto digital O sea A mí se me dan fatal O sea A mí también Bueno Pero ostras Pues si empiezas a explicar Ahí herramientas Que en ese momento tal Pero es que son herramientas Súper fáciles No Yo nunca me verás Con ir un infusión soft Jamás en la vida No sé ni lo que es Bueno Pues es que El principio O sea Todo esto empezó Porque al principio De todo Solamente existía MailChimp O sea A ver Existían muchas herramientas Pero ninguna Asequible Porque volvemos a lo mismo Si yo tengo un millón de euros Para pagarte al año Pues claro Fenomenal Me puedes hasta hacer Mi propia herramienta Pero un pequeño emprendedor Una pequeña pyme No se puede permitir Pagar un pastizal Entonces claro Y además Porque tampoco tenían Grandes bases de datos Date cuenta Esta gente De barrios Así en su círculo tal Entonces claro MailChimp fue pionera O sea MailChimp ahora Todo el mundo reniaga de ella Pero es que Y yo también Pero en su inicio Era la única Era como O sea ¿Estaba antes MailChimp Que Anticampaign? Yo la conocía Al menos antes Lo que pasa es que Anticampaign es americana Y MailChimp no O sí O también Sí MailChimp es americana también Es que ¿Sabes qué pasa? Que Anticampaign Hasta hace nada Que hicieron una gran ronda Hasta hace nada O sea En plan Siete años o así Hizo una gran ronda De inversión Y fue De hecho La que dijo Vale Pues si MailChimp Está acaparando Todo el mercado estadounidense Pues nosotros vamos a Acaparar El europeo Por así decirlo Y se metió Que te cava Pero El único que hacía Sobre todo Que hacía las cosas Fáciles Que si un monito Que es amigable Que si en plan Tan fácil Como pones aquí Una lista y tal O sea Como que lo hacía Intendible para gente Pero todo en inglés Ahora sí que está empezando A traducirlo Pero antes Era todo en inglés Entonces yo por eso dije Hasta luego O sea Y luego Anticampaign Por cierto Anticampaign y MailChimp Podéis patrocinarnos A Beatriz Y a mí Sí Lo queremos Cuñita Cuñita Así Venga ¿Sabes? Yo empecé con Anticampaign Pero yo dije ¿Dónde voy yo Si no tengo aún suscriptores Como para estar pagando Esta pasta? ¿Te parece una pasta? Pues si eran 9 euros al mes Da igual Es que cuando estás empezando Yo por ejemplo Yo por ejemplo Ahora tengo MerlinLite Que es otra cuña para MerlinLite Yo estoy encantado Porque es gratuita Y tiene hasta 2000 suscriptores Y puedes hacer Ya pero bueno Yo es que ahí si quieres Abrimos el melón Vale Me encanta No, no, no Si ahí abrimos Hombre ahí abrimos el melón Porque tú Pero Anticampaign Es un Roll Royce O sea ¿Vale? Anticampaign Es la mejor La que puedes hacer Absolutamente de todo Pero Aquí abrimos melón Si quieres Porque cuando eres emprendedor Yo venía del mundo offline Ni puñetera idea de herramientas No tienes aún Una buena base de datos No sabes Ni lo que es aún El email marketing Ni sabes Lo que estás haciendo bien Te pillas un Roll Royce Pues ¿Qué pasa? Pues que en la primera curva Te sales Claro A ver Pero Este es el melón Que Que sí Vamos a entrar en él O sea La movida viene siendo Me encanta Se está pensando Como lo digo No lo digo Venga va Vamos Abramos melón Claro Sí Es como Oye Pago o no pago ¿No? Entonces Yo creo primero Que aquí hay que distinguir Claramente Entre Volvemos a la cultura Del Bueno Es que yo voy a emprender No tengo mucho dinero Lo entiendo Porque todo el mundo Porque todo el mundo Hemos estado ahí Pero Tío Para montar cualquier negocio Se necesita dinero Entonces Sí que es verdad Que yo también veo Un poco kamikaze Esta gente Que a lo mejor Algún día también Lo hemos hecho nosotros Pero me refiero De decir Me lanzo a la piscina Vale muy bien Pero si tú te lanzas a la piscina Sin hacer una pequeña previsión De los gastos que puedes tener Pues mal vamos Y luego Otra cosa Uno de los gastos Que tienen que ser fijos En tu empresa Si tú quieres tener Y captar suscriptores O sea bueno Clientes Es marketing A mí me frustra muchísimo Porque siempre Tío Yo he vivido todas las crisis O sea Mi generación Que es la del 90 Somos los niños de las crisis O sea De hecho Otro día hablaba con no sé quién Que decía Lo siento Tú no vas a ver Los brotes verdes No lo vas a ver O sea Tú te morirás Y quizás Tus nietos algún día lo vean Pero jamás 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 O sea Encadenamos La crisis del ladrillo El COVID La crisis Que ya estamos en ella Y cosas así Entonces claro A mí me frustra mucho Cuando la gente Lo primero que hace Es quitarse siempre Marketing Claro Pero es que Pero es que tú eso lo sabes O sea Es que lo primero Que se quitan Es el marketing Y copyright ¿Qué es eso? ¿Copyright? ¿El copyright ese de los derechos? No Pero es que eso es marketing también Claro que es marketing Pero es lo primero que prescinde Cuando es lo más importante Eso es Ahí es donde yo quería llegar Entonces Eso es lo que a ti Te va a generar Las ventas Sobre todo cuando empiezas Y nadie te conoce Porque una vez que tú ya Tienes Pues cierto Cierta audiencia Es muy fácil Que si lo haces bien Obviamente Porque si lo haces mal Pues ya está Pero si lo haces bien Es muy fácil Luego que vayan surgiendo ¿No? Pues el boca a oreja O tal O tal Lo que te recomienda Y la influencia De tus propios compradores Que te vayan trayendo a ti Esas ventas Pero hasta entonces Tienes que tener Inversión En traer Y en nueva audiencia Entonces Cómo tú la quieres hacer Esa inversión Me parece perfecto A lo mejor tú dices Oye yo no quiero hacer Email marketing Y yo lo que quiero es Ir a eventos Darme a conocer Y recoger ahí No sé O entregar Cada uno Hace el marketing Como quiera Pero lo que tienes que tener claro Es que Si tú Vas a hacer Email marketing Te necesitas una herramienta Y entonces Aquí la pregunta del millón Hay muchas herramientas Que son gratis Lo gratis Es su lead magnet Eso por empezar Y una vez Que tenemos eso claro Es Tío es que Aunque solamente sea Para quitar el puto logo De MailerLead De MailChimp Lo que sea Paga la herramienta Es que aunque solamente Sea por imagen de marca Fíjate que Q3 Sería Tener como Es que Te está patrocinando Parece que te está patrocinando Y es como No tío Entonces aunque solamente sea Por tu propia imagen Y decir tío No es que estoy Tengo este gasto Porque es una inversión Y porque realmente Otra cosa es Vea Yo estaba infrautilizando Acticamp O yo estaba O sea tenía una herramienta Que tenía una serie de características Y me he bajado Otra herramienta Mucho más sencilla Lo que sea Porque no estoy utilizando Todo el potencial De la herramienta Lo que sea Vale Te lo compro Pero Tío Hay que pagar A los software De Invermarketing O sea Vogo Porque la gente Pague a los software De Invermarketing Y obviamente Que prueben Todas sus cosas gratuitas Que te esté en la plataforma Por dentro Que la vean Pero al final Eso cuesta dinero Claro Lo que pasa es que yo Sí que creo que Hasta que no tengas Como dices tú Mil suscriptores Y empiezas Wow Ya tengo una base de datos Creo Que hasta ese momento A lo mejor No tienes por qué Pagarla Porque con esas funcionalidades Otra cosa es que llegue A un cliente Porque yo a un cliente Sí que le diría Mira Depende de tu presupuesto Pues mira Si no lo tienes claro Pues MailerLite O ActiCampaign O lo que sea Pero claro Luego también Evidentemente Si viene el copy Sabes ActiCampaign Y sabes MailerLite Y sabes el MailChimp Y sabes la otra Y dices Sí, las sé todas No, al final Dices No, yo solo trabajo Con esta Y punto Bueno, yo es lo que hice Claro Yo solo trabajaba O sea, bueno Yo diseñaba la estrategia Y la he sido haciendo Pero solamente En un momento dado Yo solamente Trabajaba con ActiCampaign Porque las demás Bueno, si las conoces Al final todas se copian ¿Sabes? Y intentan ser Lo más usables posible Pero al final Obviamente te Bueno, pues te Especializas en una Porque es la que mejor se te da Porque ya conoces el soporte También Porque ya te conocen ¿No? Y ya es como buena De siempre Pues venga, genial A ver qué te pasa Pero Hay que invertirse Si una persona No tiene 9 euros Es que tiene 9 euros Que es lo que vale 9 dólares Claro, pero ahora Voy a abrir otro mail ActiCampaign no cumple Con la RGPD Sí, sí Que la cumple Con la europea ¿No? O salvo que haya cambiado ahora Por eso yo Por eso fue una De las razones Que yo me quité Porque no cumplía Con el tema de Con el acuerdo Que lo firmas ¿Sí? Será hace poco Claro, yo ya me Yo ya me he desentendido Pero fue una de las razones Por las que hace Dos años O año Sí, hace año y medio Por ahí Yo me quité de ahí Porque como no cumplía Y rollo Digo, mira Me quito de historias Que ya solo faltaba eso Sí, sí, sí De hecho Bueno En la parte de configuración ActiCampaign Tiene una que es La Bueno, la ley De no sé qué Entonces es un documento Que lo firmas ¿Sabes? Como en plan Vale, pues tal A ver El hándicap es que está en inglés Obviamente Porque es el documento Tipo que tienen Pero sí Bueno, pues mira Ya Para que lo sepa la audiencia Que ActiCampaign Lo tiene O sea que Está bien Y una cosa Tú has hablado En muchos momentos Has estado hablando Del lead magnet ¿Vale? Sí Y lo ves Muy importante O poco importante Y cuidado con lo que contestas Es muy importante Muy importante Sí Otra cosa es que Hay personas que no tengan Por qué utilizarlo Yo misma Como tú Te iba a decir Cuidado con lo que dices Porque es lo único que he visto Que no das lead magnet Depende O sea, depende Sí, sí Contigo no vale Contigo no vale No, no, no Yo he dado muchos lead magnet Y sigo dando muchos lead magnet Pero es verdad Que en mi web No doy lead magnet Pero porque tiene Todo el sentido del mundo Y te explico Yo hago email marketing O sea, yo me dedico Al email marketing Entonces para mí Tiene todo el sentido del mundo Que si quieres aprender A hacer email marketing O si quieres ver Cómo va este asunto Lo hagas desde la newsletter O sea, para mí La newsletter ya Como el propio contenido Que te voy enseñando Cómo se hace Nuestra tecnología de email marketing ¿No? Por eso Pero yo, por ejemplo Cada vez que yo salgo fuera Y tengo que captar suscriptores Que no llegan a mi web Siempre doy lead magnet O intento, vamos Al menos darle lead magnet Siempre ¿Y no crees que está pasando Un poco de moda? Porque ahí es otro melón Hay gente que Cada vez es más a favor Cada vez hay gente Que es más en contra Porque yo Lo daba Luego lo dejé de dar Y ahora lo vuelvo a dar Pero porque Me pasa a mí también Yo soy un diógenes digital O sea ¿A ti no te pasa, Rodrigo? ¿Crees que la gente Da muy mal Los lead magnets? Eso también es verdad El mío es muy bueno ¿Eh? No, no El mío Me lo dice la gente Oye, me ha molado mucho Tú este Es verdad que la gente Da Da basura Es que eso es yo Lo que creo O sea, la pregunta No es tanto de Si funciona un lead magnet O no Es qué tipo de lead magnet O estás utilizando Porque, claro Y aquí, por ejemplo Entra tu trabajo O sea, un copy al final Lo que hace Es llegar al punto de dolor O sea, a ver Sí que aquí Que a lo mejor Incluso tú también Lo sabrás muchísimo mejor Que yo Es que lead magnet Funciona mejor Uno que ataca Los beneficios O uno que ataca A solventar Los puntos de dolor De tu cliente Mi experiencia me dice Que siempre el dolor Ah, pero es que Pero es que eso siempre Y eso es una de las Eso me costó Entenderlo un montón A mí Porque dije No se puede hablar De las cosas buenas No, hay que ir al dolor Porque el dolor Se queda más Claro Pues si te fijas La mayoría Tú Escanea algunas webs La mayoría Apuntan siempre a los beneficios Si te fijas O sea Es cómo conseguir Que te vaya bien O X beneficios De hacer tal O eh Que no lo aguantas Y es como Ya Bueno, claro Lo que pasa es que A ver Beneficios Yo creo En millen magnet Yo te cuento Cómo conseguir vender más A través de Los De secos cognitivos ¿Vale? Sí Pero a lo mejor O sea Pero claro No es Lo enfoco como que Te doy ocho trucos Para conseguir vender más Porque cuando no estás vendiendo Utiliza esto ¿Vale? Pero el dolor es No estoy vendiendo Claro Sí, sí Claro Pero hay gente Que no enfoca el dolor O sea Hay lead magnets Que son raros O sea Que es que tú los ves Y dices Tía Pero es que Lo estoy leyendo Y me estoy quedando tal cual Ni frío ni calor Y entonces Eso pasa mucho O por ejemplo Hay gente Que sus lead magnets Son biblias Y es como Tío Es que no Eso es un lead magnet O sea Hay gente Que cuando Cuando va al Carrefour Lo que le da es el queso entero Claro Entonces ¿Cómo te voy a comprar el queso? Si yo lo que quiero es probar Si me gusta el queso Para comprarte la cuña de queso Entonces Tienes claro Que hay gente La gente En general No suele hacer buenos lead magnets Hay muchos que no Te date cuenta Que ahora se ha popularizado mucho O sea Además a raíz de la pandemia Todo se ha digitalizado Un mogollón Entonces claro Antes Mira por ejemplo Yo me acuerdo Cuando empezábamos El típico lead magnet Que funcionaba Que te cagas Además la gente Estaba emocionadísima Eran No Los minicursos ¿Sabes? Que eso se hacía Con autorrespuestas Porque claro Eso es lo de los Autoresponders Eso era una novedad Y entonces claro Cada día recibías Como una lección Y era como Wow Claro recibías Cuatro emails Al día Yo hoy recibo Una media de cien ¿Sabes? Entonces Entonces era como Una lección A ver que hoy me va Y entonces claro Era ahí como Ah que guay Y tal No sé qué Entonces eso era La leche Tú ahora pones No sé cuántas lecciones Bueno es que te aburres O sea te infosificas O sea en plan Pero no tengo tiempo Para Ni para leerlo Ni mucho menos para implementarlo Pero es que antiguamente Era Sí que era así Era como Wow Un mini curso Y ahora fíjate O sea la gente ya se aburre Hasta del típico lanzamiento De Joe Walker Este de los tres vídeos Sí 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 Totalmente ¿Y qué te iba a decir yo El Lean Magnet ¿Qué te gusta más? ¿De formato? A mí no es que me guste Pero uno de los que funciona O sea No por gusto Sino porque funciona Muy 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 bien Son los T's ¿Los T's? Fíjate Es un Lean Magnet Es un Lean Magnet Que es costoso de hacer Porque normalmente Tienes que configurarlo Con un plugin ¿Sabes? Y tienes que engancharlo a tu herramienta E-mail marketing Y cosas así Pero es un tipo de Lean Magnet Que funciona muy guay ¿Por qué? Perdona Cuéntame ese Lean Magnet Porque yo no lo conozco Es el Lean Magnet Porque más allá Yo siempre estaba con él La gente era muy de O texto Mucho Ahora la gente dice Que funciona mucho el audio Sí Y eso Texto, audio Pero test Nunca lo había escuchado Guapas un montón Depende del sector Al que te dediques Pero mira Por ejemplo Yo lo probé Con dos clientes Que son de sectores Totalmente diferentes Una es de decoración ¿Vale? ¿Vale? Y la otra Es de productividad Y entonces Pues una Vende Bueno Pues mejora la productividad En tu día a día Entonces vende servicios Y la otra Decora tu casa A distancia ¿Vale? Online Sí Entonces Llegó un momento Que dijimos Vale Pues a ver Estos son los test ¿Cómo se puede hacer? ¿O cómo tal? Entonces Vale Uno de los problemas Empezamos con el de productividad ¿Dónde pierdes tiempo? ¿Dónde se te escapa? O sea Para Hicimos un test Que tú Eran No más de Ocho preguntas Algo así O sea No era muy largo Pero era Pregunta número uno Esto Más o menos Cuando te levantas ¿Qué es lo primero que haces? A Miro el móvil No sé qué O sé cuántos B Ya he preparado El día anterior No sé cuántos C Bueno Y así Ocho preguntas Que eran estratégicas Que ella Obviamente aquí el profesional Tiene que discernir O sea A ver ¿Cuáles son las Respuestas que puede haber? Dependiendo de la puntuación Es verdad que es un poco costoso De ejecutar Aunque luego los plugins Te lo hacen todo solo Pero tienes que tener ahí el ejercicio De decir Vale ¿Qué es lo que voy a preguntar? ¿Cómo voy a clasificar a este cliente? Y los resultados Entonces tú haces el test Que como usuaria Es muy fácil Es en plan Cinco preguntas Ah Ta 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 Y Oh sorpresa Ya has hecho el test Ahora quieres el resultado Deja tu email Que te lo envío A la A la A tu cuenta ¿No? De correo Entonces claro La gente Ha hecho el puto test Entonces ahora ya es como Tío no O sea ya lo he hecho Quiero el resultado Entonces Todo el mundo Quería el resultado Y no solamente Se Se Aumentó la La tasa de conversión Sino que Tú sabes Que hay gente Que se apunta Pero luego No confirma el doble opting Sí Como el resultado Te llegaba Una vez que hubieses confirmado O sea la gente Tío confirmaba Y encima Habría tus correos Con lo cual Esto de irte a spam Enseguida te buscaba Te ¿Sabes? O sea Incentivaba mucho La interacción inicial Con la persona Me encanta Porque no hace falta Que digas la de productividad Pero conforme estás diciendo eso Yo estaba diciendo Digo Yo he hecho un test De alguien Que me quería vender Productividad Y he hecho ese test Pues productividad Es esa Pero por ejemplo Con la de decoración Mola mucho más Porque además La de decoración Lo típico De cuando alguien Se muda Es vale Voy a decorar mi casa Pero ¿Qué estilo tengo? O sea En plan Porque yo voy a Ikea Y de repente Hay un estilo nórdico Y me encanta Y de repente Me ha montado una casa De estilo bojo chiqui También me encanta Entonces ¿Qué cojones? ¿Cómo caso eso? Entonces claro La gente se vuelve puto loca Entonces ella tenía Súper claro Que su cliente O sea Tenía que intentar Definir el estilo Y luego Como seguir ese estilo Porque vivir en una casa Con tropecientos miles de estilos O sea Te causa Ahí una locura mental Vale Entonces la chica O sea Vamos a decir Vale Pues lo que vamos a hacer Es crear un test de estilos Es decir Para saber cuál es tu estilo Y en función de eso Vamos a darte las pautas Para que tú empieces a decorar Tu casa O cuáles son Esos elementos ¿No? De decoración imprescindibles Según el estilo De tu casa Pues igual O sea Imagínate Las preguntas aquí Eran muy fotográficas De por ejemplo Estás en el salón ¿Cuál de estas mesas O cuál de estos comedores Te gusta más? Ah esta Y entonces ella Tenía según las fotos Ah vale Este es ojo chic Me lo estoy inventando Vale Luego para ¿Eres más de comer Fuera de casa O de hacer cosas Fuera de casa O dentro de casa? Porque entonces ella Decía vale Pues entonces a lo mejor Es más slow Mantita No sé qué O más cañero De en plan cosas rápidas Industrial ¿No? Cosas así Igual ¿Quieres saber el resultado? Deja tu email Y según sabes De lo que has marcado Te decimos Y cuando le llegaba No solamente le decía Ey eres estilo nórdico Pero que además Le entregaba un pdf En el que Muy cortito O sea eran dos páginas solo Pero en el que le decía Mira El estilo nórdico Es Esto, esto y esto Y se caracteriza Por esto, esto y esto Y las claves De este estilo son Ese tipo de muebles Este tipo de objetos Y este tal Y además Si quieres empezar ya a decorar Una de dos O compras aquí Que ya Link esté afiliado O Podemos empezar A trabajar en tu estilo En esta sesión Diagnóstico Descubrimiento Cada uno ¿No? Qué bueno Y le funciona Que te cagas Hostia No lo había No lo había contemplado Y me la apunto Apúntatelo Porque es que Esto es totalmente replicable A cualquier cosa O sea En Copywriting Vamos a chequear Cuánto sabes de Copy Es que aunque solamente sea Como para poner a prueba En plan A ver Pues claro que sé Vamos a ver Dímelo Vale, vale, vale No, no Me gusta mucho Me gusta mucho Y entonces Y fíjate Una cosa Porque estos servicios Pero Saigu Que es una marca De cosmética Bueno De mujer ¿No? Que hace Vende Vende productos De belleza Saigu Tiene un test Para averiguar Cuál de sus productos Son los que van con tu piel Y igual Para O sea Luego coge y te dice Vale, pues ahora Dime qué tipo de piel O dime por ejemplo Cómo te gusta maquillarme Y te mando exactamente Los productos Que tú necesitas Y Saigu Por ejemplo Vende cosas O sea que es que esto Lo de los test Se puede aplicar Hasta e-commerce Claro, claro Bueno, sí Me gusta Me gusta mucho Y no No conoces Ese tipo de Leap-mander Pues Tiene su complicación Ya te digo Porque tienes que Configurarlo Muchos Pero una vez Que también lo tienes Pues ya está configurado Ya sabes tú Todo se programa una vez Y ya funciona todo Ostras Me he quedado ahí No, no Y claro Entonces ¿Cómo se te Creas email marketing De influencia Y por qué ese nombre? ¿Por el libro Que hemos estado hablando antes? No Esto pasa Porque yo escribí un libro El año pasado Entonces Con la pandemia Me tocó Bueno Presentar el libro Que se llama Email marketing estratégico Y es un libro Que intenta Como introducirte En el email marketing Para intentar Que Que el email marketing Llegue allí Al mundo mundial Pues entonces Era vale Pues un libro Que todo el mundo Puede tener acceso Entonces ¿Qué pasa? Cuando Vamos a hacer Esta presentación Dios O sea Fue Una auténtica desea Porque te imaginas Te salí dos de la pandemia Todos con mascarilla Bueno Bueno En Madrid Fue un show Pero Una de las cosas Por las que yo aposté Muchísimo Fue Venga Vamos a darle La visibilidad Al libro Obviamente Yo Se la di En mi lista Con mi email marketing Pero lo que hicimos Fue crear una pequeña campaña Con Influencer De 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 mi entorno Que también pudiesen Darle difusión Vale Oh sorpresa Se termina El lanzamiento Se ha funcionado muy bien El evento Super guay Además Pues te imaginas De todo el mundo Con muchísimas ganas De cachondeo Después de una pandemia Pero Vale Vamos a hacer Recuento De De números Y como ha funcionado Y oh sorpresa Me doy cuenta Que Lo que más ha convertido Obviamente Que bueno Eso no fue sorpresa Fue el email marketing Obviamente Pero Si que Me doy cuenta Que Las personas O los influencers Por así decirlos Que mandaron Tráfico a la web Y que se Convirtieron En suscriptores Se convirtieron Muchísimo más Que los que Bueno Pues simplemente Mandaron tráfico Pero al final No No les redireccionaba A A La suscripción Entonces Fue como No me lo puedo creer O sea Hemos invertido Muchísimo tiempo Muchísimo dinero Pero sobre todo Tiempo En gestionar eso En hacer envíos Sabes En Yo que sé Hacer un montón de cosas Al respecto con el libro Y nos hemos estado Una pasta Y Fue como La gota que colmo el vaso Con el moño De las redes sociales Del algoritmo Y en su puta madre Entonces Fue como Hasta aquí hemos llegado Justo Yo Lo lancé El 11 del 11 Por lo cual Estábamos como Acabando el año Y dije Mira pues Año nuevo Vida nueva Yo Me dedico al email marketing Pero sí que es verdad Que una parte de la captación Yo la invertía De mi tiempo La invertía En redes sociales Entonces dije Vale pues Ese tiempo Lo quitamos de aquí A tomar por saco Y lo metemos En email marketing Entonces ¿Qué pasó? Dejé las redes sociales Dejé Instagram O sea Todo lo que hacía En ese caso Sí que yo Me movía mucho Por Instagram Y en vez de publicar A lo mejor En vez de Enviar una newsletter A la semana Empecé a enviar cuatro En vez de Claro Ya no tenía La captación Por redes sociales Porque además La publicidad Era carísima Y todo eso Tenía que buscar Nuevas fuentes De captación Entonces fue así Como empecé A decir Tío A ver O sea La influencia existe Nosotros nacemos Con influencias Es una realidad Y entonces A nosotros Nos influyen Y nosotros influimos Aunque solamente Sea nuestro padre Nuestra madre Y nuestros hijos Ese es nuestro círculo Más cercano De influencia Pero luego Eso se va agrandando Y de ahí Salen los grandes Influenciadores Como puede ser Rafa Nadal Y todo lo que tú quieras Pero en tu círculo También Antes dábamos nombres ¿No? De copies Y cosas así No sé si lo quieres decir Pero estas personas Estos profesionales De nuestro sector También nos influyen A nosotros Entonces si alguien De repente Recomienda algo Te dices Uy ese algo Y vas y miras Entonces yo dije Vale tío Si esto lo tenemos todos Yo también Por muy grande o pequeña Que pueda ser Tengo un tipo de influencia Pues voy a trabajarla Pero siempre a favor Del email marketing Siempre en tres pilares Captación de lista Fase uno Trabajar la influencia Ajena Para rentabilizar la mía Para hacer crecer mi lista Vale Fase dos Que sería Vale voy a generar Ese engagement Con mi lista O sea yo ya tengo Una audiencia Y entonces ahora Lo que quiero es Avivarla O sea crear Esta influencia Mía sobre ellos Y ahí es cuando Aumentas tu Frecuencia Y empiezas a vender Pero a vender Descaradamente ¿Sabes? Y fase tres Es Hostis Yo ya llevo Un tiempo Trabajando en mi audiencia Y por muy grande O pequeña que sea Esta gente Confía en mí Y yo ya Tengo una reputación Y yo ya tengo Una influencia Que puedo ejercer Vale Pues voy a rentabilizar Mi influencia Que a veces puede ser Para vender mis propios productos Que es maravilloso Pero a veces no A veces puede ser Para vender tus productos Claro O los de cualquier otra persona Y fue así Como dije Venga pues Sin hacer tráfico de influencias Y caer en delitos Vamos a utilizar La influencia En nuestro beneficio Y en el de nuestro negocio Y entonces ¿Te quitaste las redes? ¿Y ya no tienes redes? Las tengo Pero no las utilizo ¿Y cómo atraes ¿Cómo atraes el tráfico? Con la influencia ajena O sea es decir Aparezco en Newsletters De otras personas Hago colaboraciones Como la que te contaba Al principio O sea yo lo que Intento hacer es Utilizar la influencia De otras personas Para que O sea llegar a esa audiencia Y que Se sea Sí, sí, sí Que eso es una de las formas Que Para llegar a más gente Y que hacer crecer tu lista Pero ostras Que es un buen Salto a la piscina Y decir Mira Adiós a las redes Porque yo Aunque yo estoy en muchas Últimamente Pero porque Me molan Pero yo sí que considero Que la gente Tiene que tener Una web Y una Una lista De De suscriptores Y da igual ya Que Zuckerberg Elion O lo que sea Se levante con el pie izquierdo Y cierren todo O se vayan a la mierda O lo que sea Pero tú tienes tu lista Y ahí te mueves Pero claro O sea Fíjate Rodrigo Yo al final Cogí y dije Pues me voy a crear Mi propia red social Que es mi newsletter Entonces yo ahí Voy a contar Lo que me dé la gana Y yo por ejemplo Hay veces que comparto fotos Que publicaría Que publicaría antes A lo mejor De mi Instagram Pero las comparto ahí Y digo Bueno pues es total Y hago Y cuento una historia De esa foto Que es lo que pondría En el pie de página De la foto Y tal cual Entonces al final Cuando tú también Aumentas tu frecuencia De envíos Por así decirlo Pues te da más libertad También para contar Muchas más cosas Que a lo mejor Antes no escribías Y que a lo mejor No contabas Entonces Yo me di cuenta Pero también Esto va en carácter O sea yo me di cuenta Que yo perdía Mucho tiempo En redes sociales Pero Cosa que también es normal Porque están hechas Para eso Entonces Claro Yo me acuerdo además De ver el dilema De las redes sociales Y decir No sé si yo Tengo hijos Porque me está dando Mucha pena A lo que va No La sociedad Y Mira es muy fuerte Porque literal Ves como Gente que Trabaja en esas empresas Te dicen que literal Han sido creadas Para generar adicción Claro Es muy fuerte Mira TikTok O sea TikTok Es adictivo Yo lo reconozco TikTok Es así De repente Bueno voy a hacer Una hora y media O sea No te das ni cuenta Claro Viendo vídeos de 30 segundos Una hora y media De decir así Pum Y decir Madre mía O sea Increíble Vuela el tiempo Pero claro Es una manera ahí De hacer esto Y mira Hablando de lista Y demás ¿Qué opinas de Limpiar de vez en cuando Tu base de datos? O la de tus clientes? Es muy necesario Claro que sí O sea Sí, sí Hay que hacer una limpieza Yo siempre abogo Por hacer limpiezas Cuando alguien no te abre Pero también depende De Es que claro A ver Aquí volvemos Cada cuánto Tú estás enviando Una newsletter Porque es que yo Me he encontrado clientes Que envían una newsletter Al mes Claro Claro Entonces dices Pues chico No la hagas Porque total O sea Me refiero Empieza A avivar Esa lista Y ya En función Cuando tengas Una frecuencia Jolín Mediana Es que Mira Justo Hoy escribía Una newsletter En la que hablaba De la atención Y me puse A investigar Información Y lo que estábamos Contando hace un momento Donde encontrar Estadísticas De la atención De la gente Y de todo eso En el 2005 El dato Que una persona Mantenía su atención 12 segundos Era capaz De mantener La atención 12 segundos Ahora eran 3 Eran En el 2019 O 18 Eran 8 con 3 Pues ahora ya O sea No había ese dato real Pero En contraposición Daban el dato De que ahora Las grandes plataformas Como YouTube O TikTok Y cosas estas Para saber Si habías visto Un vídeo o no Te contabilizan Los 3 primeros segundos O sea Si tú eres capaz De mantener la atención 3 segundos Es que has visto un vídeo Y decía Hostia Es que eso es muy deprimente O sea O sea Eso queda como en plan Creo que en YouTube Es un poquito más Creo que en YouTube Para que te Es que YouTube Short Amigo Ah Los Short no Pero creo que Los otros Para que No YouTube Short Creo que sí Creo que son 10 segundos Creo 10-15 Creo Es O sea Al final Date cuenta La gente Está compitiendo Por la atención Porque otro dato También Que yo decía Venga tú Es que Estábamos sometidos A 5.000 impactos Yo me acuerdo Cuando estudié Esto Eran 3.000 Pero venga vale Obviamente Ahora cada vez hay más 5.000 Te lo compro Pero el dato real O sea El dato Que era la putada Por así decirlo Es que de esos 5.000 impactos Publicitarios Que normalmente Vemos en un día Solo somos capaces De procesar El 10% Ya Tío Eso es una barbaridad Entonces yo decía Tío ¿Cómo puedes escribir Un email al mes? Es que O sea ¿Cómo existes Si solo escribes Un email al mes? Claro Eso Yo sé que soy mucho Del poder de las repeticiones Más Pero tú Cuando llega Tú Tengo curiosidad De cuando te llega Un cliente ¿Cómo le convences De que el email marketing Tiene que hacer email marketing Y encima Uno al día Por lo menos O cuatro a la semana Porque ¿Cuántos recomiendas? Mínimo tres A la semana O sea Yo sí que es verdad Que en honor a la verdad Diré Yo no tengo que convencer a nadie Esa etapa ya la pasé Vale Que todas la hemos tenido Yo esa etapa ya la pasé Cuando tenía que educar ¿No? Porque claro El siguiente Sí Nadie sabía Cuando yo empecé Nadie sabía lo que era El email marketing A día de hoy Mi madre no sabe A lo que me dedico Todavía No sé No sé qué De unos emails Tú consultar a la niña Que te lo dice ¿Sabes? Y todavía la gente me dice Ah sí Tú haces lo del spam ¿No? Y yo Bueno A ver Es como Ya ni te ofendes ¿Sabes? Y es como Vale Lo que tú digas ¿No? Eso por un lado Pero luego Por ejemplo Ya vienen en plan Vale Quiero hacer email marketing Entonces yo digo A ver ¿Qué estás haciendo Email marketing? Pues estoy mandando Una newsletter al mes Bien ¿Tú estás dispuesto A aumentar Como minimísimo En vez de una vez al mes Una o dos Newsletters a la semana? ¿Eso es factible Dentro de tus planes? No Vale Pues no te puedo ayudar Cómprate mi libro Ya está luego Claro Porque O sea Si tú no entiendes Que O sea Todo esto Yo lo presupongo Es que si no Si no Mal vamos O sea Es como Alguien que te viene Pero es que además Luego Mira Me gusta que lo digas Porque luego hace gracia Porque la gente viene y dice Ah no Es que voy a invertir En redes sociales Y entonces tengo que publicar Una vez al día Ah Eso sí ¿Sabes? Entonces la gente dice No Voy a meterme en redes sociales Y una vez al día Tengo que publicar como mínimo Coño Pues esto es lo mismo O sea Al final Yo no escribo Un email al día Es verdad Yo escribo 5 a la semana Que casi De lunes a viernes Vale Guay Pero yo no te estoy obligando A que tú hagas un email diario Porque además No en todos los sectores Es necesario Aunque Podría ser Pero Pero tío Por lo menos No sé Que se te vea la cara Lunes, miércoles y viernes Es que si no Es que si no Es que si no ¿Tú qué quieres? ¿Sabes? Y luego La gente Es muy graciosa Porque dicen No, pero es que en mi sector Luego hay objeciones ¿No? De todo tipo No, es que en mi sector Es que no sé qué No se lee Tío, yo tengo Mi pareja Que yo le llamo el moreno Se dedica a ingeniería Tío Ingeniería de proyectos Y se va a abrir Una puta newsletter Porque Es como en plan Tío, si es un sector Súper arcaico Estamos en una mini ciudad ¿Sabes? De la Andalucía profunda Entonces es como en plan Tío, si aquí se puede hacer De verdad Allí también O sea, en cualquier sitio Se puede hacer Lo que pasa es que Obviamente Pues tienes que tener La gracia Y también tienes que tener Como Ese querer hacerlo Es como ¿A qué te pasa con el copy? No es que el copy es muy difícil Bueno, tío Pero el copy se aprende O sea, todo se aprende Claro, sí Hombre, claro Se aprende Si quieres De hecho, yo Yo hice un Creé yo un curso De copy Sencillo Para ahorrarte Como que digo yo Los dos años Que me he tirado yo Aprendiendo De aquí, de allí De aquí, de allí Gastándome pasta Si quieres Lo que pasa es que También es verdad Que luego Pues hay gente Que depende del cliente No tiene tiempo No quiere No se le da bien Pero yo creo que Sí que Debes tener Unas mínimas nociones De saber Lo que te están haciendo El trabajo Claro O sea, si no Tú luego lo puedes delegar O sea, yo al final Vale, pues vas a ser El CEO de mi empresa Oye, ok, perfecto Y tú te tendrás que dedicar A hacer el proyecto de ingeniería Me parece perfecto Pero tío Tú tienes O sea, mira Una de las cosas Que yo siempre agradezco Yo empecé Cuando salí de la carrera Yo empecé en Carrefour A trabajar en Carrefour Y era gerente De un Carrefour Pero antes de llegar A ser gerente Te obligan ¿Vale? A pasar por todos Los puestecitos Para Porque tú vas a dirigir Un Carrefour Entonces Necesita Saber Qué es lo que hay En la pescadería En la carnicería Del reponedor Recibiendo la mercancía Entonces Yo obviamente No voy a ser pescadera Yo estuve una semana En la pescadería Y lo intenté Corté pescado y todo Pero obviamente Era imposible eso Lloraban los salmones ¿No? Bueno Pero tío Aprendes por ejemplo A despachar Yo siempre digo Tienes un negocio Tienes que saber un poco Vender ¿Tronco? Claro ¿Sabes? Entonces Tío En la pescadería Tú aprendes Hablas con la gente Interaccionas No solamente Estás reponiendo En la sección De reponer De yo qué sé De hogar Pero aquí Era como Pues quiero Tú aprendes Lo que más pide la gente Y por temporadas Aprendes también Lo que más pide la gente Cómo quieren el tipo de pescado Y luego tú Como directora Del Carrefour Tú tienes que saber Que tienes que pedirle al proveedor Pues si tú no has pasado por eso Obviamente Yo no voy a ser Luego la que corte el pescado Pero Un mínimo ¿Sabes? O sea que Que se vende marisco En Navidad ¿Entiendes? Entonces A mí me parece importante Que es lo que tú dices Luego A ver Hay excelentes profesionales De los que después De legar cosas Pero un mínimo Tienes que saber Joder Amancio Ortega Con Marta Su hija Que estuvo No sé cuánto tiempo En Londres De dependienta Pues esto es lo mismo Claro O sea un mínimo O sea obviamente Ya no vas a estar Dobrando camisetas Toda la vida Pero Ahí estaba Sí, sí Ahí está Claro Y me parece bien Pero bueno Y entonces En el email marketing Vea Que Que tipo de secuencia Primero recomiendas O recomiendas Una secuencia Una automatización Al principio Si y no De cuántos emails Depende Todo depende Si quieres gallega Madre mía Y eso que no te estoy Contestando Con preguntas Entonces ya sería Ya Claro pero Yo Recomiendo por ejemplo Recomiendas por ejemplo Una secuencia Automatizada Si haces un email diario Pues a lo mejor No la necesitas Volvemos O sea por eso te quiero decir Al final Lo bueno del email marketing Es que se adapta A todos los negocios Entonces Que tú Escribes Una newsletter a la semana O dos newsletter a la semana Pues quizás A lo mejor Y digas Ostras a ver La gente al principio Nada más conocerte Tiene mucho interés en ti Es normal O sea Yo quiero saber de ti Y tal Y cómo te dedicas Y qué haces Y tal No sé cuántos Vale genial Y quedamos Y tal Vale Pues en ese momento A lo mejor Dices vale Es que yo solamente Le voy a mandar Dos newsletter a la semana Pues voy a aprovechar Ese interés Y entonces voy a crear Una secuencia ¿De cuánto? Depende También O sea De lo largo que pueda ser También de lo que vendas No es lo mismo Por ejemplo Vender un libro De 10 euros Que vender un curso De mil Vale Habrá que tocar Más puntos de dolor Eso Te lo dejo a ti ¿No? Claro Sí Pero yo creo que A lo mejor Yo al principio Tenía automatización De bienvenida y tal Pero luego la quité Y a veces lo pienso Y a veces digo Bueno Si es que ya está Y demás Pero lo ideal Dicen que son 7 Pero claro También depende del producto Claro Es que por eso te quiero decir Depende del producto A lo mejor Imagínate que tú vendes No vendes un producto Y directamente vendes servicios De 2.000 euros para arriba Pues a lo mejor Claro Obviamente No te voy a Por mucho que me encantes Necesito conocerte Necesito saber cómo trabajas Necesito Bueno Pues una serie de cosas Para poder invertir 3.000 euros 4.000 o lo que sea En tu servicio de producto Y probablemente además Quizás la mala acción Incluso a lo mejor sea Tener Una entrevista contigo Para solventar las dudas O yo qué sé ¿Sabes? Entonces claro Depende Ahora Que vendes un libro Esto es lo típico Del tripwire Que se ha puesto También muy de moda Bueno Pues si es una cosa De venta De impulso Que vale 7 euros Lo que sea Pues a lo mejor Aunque tengas esos 7 emails Pues ya está Claro Yo qué sé Álvaro Sánchez Me parece que su Secuencia de emails Es de 52 Me parece O algo así Bueno Es que había Pero es constante Me refiero en el sentido De que Él los tiene ya Tú entras ahí Y él siempre te está Porque si no El letter es de pago Y él siempre te está vendiendo Que entras en un letter de pago Pero entras en una secuencia Que creo que son 50 Pues está ahí Claro Es que a ver Es que al final Tú entra una persona En la secuencia Tú la etiquetas A esa persona Imagínate ¿Vale? La etiquetas Con entrar en la secuencia Y no tiene Ningún producto mío Vale En el momento Que te compra algo Tú la etiquetas Ya la compra A ese producto Entonces la puedes sacar De esa secuencia Claro Al final Dices Vale Pues si me han comprado La saco de esta secuencia Y la pongo En la newsletter normal Sí, sí En la de pago Está bien Está bien ¿Y qué te iba a decir yo? Vea ¿Libros que puedas recomendar Un poco Aparte del tuyo? Que di el nombre Así venga ¿Cuál es tu? El marketing estratégico Bien, bien El arte de convertir Suscriptores en clientes Se llama así Y es de Cool Books De la editorial Pero Libros de email marketing O sea, yo he dado En realidad Que hice el mío Porque no encontré Ninguno El que Bueno Seth Godin Tiene uno Que se llama Marketing de permiso ¿Puede ser? No lo sé yo Seth Godin Tiene la vaca púrpura Y poco más No he leído nada De Seth Godin Fíjate Pues fíjate La vaca púrpura No es de mis favoritos Suyos Aunque es muy bueno Pero bueno También es que lo leí hace mucho Pero Seth Godin Tiene uno que se llama Marketing de permiso Sí, tiene uno Que se llama Marketing de permiso El marketing del permiso Se llama Que lo estaba viendo ahí Y ese fue como El único libro así De email marketing Que yo dije Ah, vale, bien Y a partir de ahí Lo que pasa es que Lo escribí hace mucho Y ese es uno De mis libros favoritos ¿Y quieres libros De emprendimiento? Libros Libros No, no Libros que te Que digas Sí Sea de emprendimiento De marketing De desarrollo De productividad Lo que sea Libros que te inspiren El de Netflix De Aquí no hay reglas ¿Lo conoces? ¿Cuál? ¿El de? Aquí no hay reglas Es que te entendí El de Netflix Y digo ¿Cómo? Pero es de Netflix Ah, sí Ah, no lo sabía Es del Bueno, del que creó Netflix Vale Ah, no lo sabía ¿Cómo se llama? Aquí no hay reglas Vale Ese libro es súper interesante Porque O sea, la movida de todo A mí me flipa leer Entonces leo mucho Porque antes te decía Es que no me acuerdo Y soy muy mala Con los autores Y con los estos Y a veces me leo un libro Dos veces Y no me doy cuenta Hasta que Digo Mira qué me sonaba Bueno, pues La historia de Netflix Es muy inspiracional O sea, obviamente Como esta plataforma Que existía desde hace millones ¿Sabes? Como de repente Tiene el auge Y tal y cual Entonces hay varios libros De Netflix Pero este en concreto Lo ha escrito El dueño Creador CEO De la plataforma Y entonces él cuenta Como Muy típico también De los estadounidenses Como de un fracaso Anterior ¿No? El viaje del héroe Al tal Total Él montó Una empresa Le fue Francamente mal Y Pero él Como que lo sigue intentando Entonces esto Yo no sé si lo sabías Pero el tipo este Fue a Blockbuster Ojo Algo que suena De esa historia Pero cuéntala Cuéntala Fue a Blockbuster Que era Bueno, eran unas tiendas Que había Tropecientas En todo el mundo Yo me acuerdo Obviamente Que tú Si querías ver una película Y no querías comprarla Bueno, pues era socio De Blockbuster La alquilabas Y luego la devolvías ¿Vale? Porque a lo mejor Tienes a uno Que claro Es que eso ya no existe Claro Eso ya no existe Claro Entonces el tipo La historia fue Que un día Alquiló una peli De Blockbuster Se le olvidó En casa Lo que sé Y cuando fue A devolverla Fue como Tuvo que pagar Una penalización Porque claro Era muy barato Excepto cuando te pasaban Estas cosas Y entonces él dijo Joder tío Esto es una mierder Yo prefiero mil veces Como yo que sé Agilizar este proceso Y tal y cual Bueno así Y entonces él le fue Con la idea A Block O sea Le surgió la idea No como conocemos A la Netflix Pero era como Por correspondencia Y tal y cual Y se la fue a vender A Blockbuster Y Blockbuster le dijo Que bueno Que se la vendía No sé si se la quería comprar Pero muy barata O algo así El caso es que al final No llegaron a un acuerdo Y el tipo estaba tan convencido De que lo suyo Iba a ser el futuro Que dijo Bueno pues si no me la compra A Blockbuster No pasa nada O sea ya Yo sigo mi camino Y tal y cual Ya fíjate O sea Blockbuster Está en la auténtica ruina Y este tipo está hecho de oro Entonces a raíz de este error O este fallo Que él cometió Con su primera empresa Él dijo Vale pues esta Vamos a traer Todos estos errores Para que sean aciertos Y entonces empezó a crear La cultura de No hay reglas Entonces es muy interesante Cómo el tipo te va contando Cómo empieza a crear equipo Cómo por ejemplo Se dan las vacaciones allí Cómo no hay horarios Tío es súper interesante Y hasta el punto De que ellos por ejemplo Estaban contando Bueno todo el tema De la creatividad A la hora de elegir Qué publicar Qué hacer Porque sabes que Netflix Hace muchas cosas propias No Claro Entonces cómo lo hace Cómo apuesta Cómo le flipa el riesgo Cómo tiene los mejores salarios Te cuenta Cómo y por qué O sea Porque él tiene eso Así Y es un libro Tío Súper Súper interesante O sea Súper interesante Pero ese tío O sea de verdad Me la apunto Me la apunto Me la apunto Y alguno más Así que Aparte de este Que ya es ¿Tú tienes alguno? Yo tengo un montón ¿Uno? ¿El más favorito? Pero es que no tiene Nada que ver con No tiene nada que ver Con el marketing Ni nada A mí me gusta mucho La vida de ti A mí sabes cuál Me gusta mucho El alquimista Tío Fíjate A mí ese No me gusta ¿No? El de Pablo Coelho Me parece súper infantil El de cuando Bueno claro Es que no lo quiero No quiero desvelar Me parece súper infantil Yo lo leí y dije Ya además Me lo leí en una tarde Claro sí 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 Y dije No O sea me gusta Por ejemplo La vida de pi Yo qué sé O el de O el de nueve vidas En la vida moderna En la India O algo así Que te cuenta nueve historias De la India De a día de hoy Que flipas Qué fuerte Yo hay un libro Que Entrelaza La vida De Un tío Bueno También es un libro Hace mil años Es que no me acuerdo El título Obviamente No me acuerdo Pero era súper interesante Porque entrelazaba Tres vidas Que era La de Una persona Que tiene SIDA Cuando todavía no se sabía O sea Te cuenta dicho El principio del SIDA O sea En plan Cuando todavía no se sabía Que empezó en los homosexuales Tal y cual La vida La vida De un cura Que En Jerusalén Se cae Y se queda Tetrapléjico Y ahora te las uno La vida De una hermanita De la caridad Que la mandan A Estados Unidos ¿Vale? Y la vida De Un Médico Que investiga Esta enfermedad Que nadie sabe Cuál es Pues para su cura La movida Claro Es que el libro Empieza como Cuando antes Estas cuatro historias Sí Las cuatro historias Claro Cómo se va a interrelacionar Y al final Se acaban Interrelacionando Porque El médico Logra Empezar ¿No? A curar O a Vamos a parar Esta enfermedad Exacto Este cura Que no puede Moverse ya Se encomienda La oración Y ora Por esta monjita ¿Vale? Y esta monjita Nació Ahora que te has contado Todo lo de la INE Y tal Nació Bueno Repudiada Porque tenía lepra La coge María Teresa De Cancuta Teresa de Cancuta Perdón ¿Vale? Y entonces La logra salvar La cura de la lepra Y entonces se mete A monja Y la destinan A Estados Unidos Que es donde Rescata A este Leproso En ese momento ¿No? Porque el SIDA Era como algo De no toques a nadie O sea en plan Y entonces Se acaban entrelazando Tío Ese libro Es brutal Porque obviamente Cuenta la historia real De estas cuatro personas Y es brutal Bueno obviamente Tiene un punto de divinidad ¿No? Y del El hacer del señor En el día a día Pero tío Es flipante Como Dices Como Esto va a pasar Y se unen Y se acaban uniendo Las vidas Y es Flipante De guión para película Pues nada Beatriz Llevamos una hora y algo Ya Para veces mentira Podríamos estar aquí Sí, sí Por eso Haz tu momento De spam De valor De donde se te puede encontrar Donde te mueves Donde influyes A quien influyes Y demás Nada Es súper fácil Beatrizmoure.com Que entren ahí Y listo Y ya los absorbes Con tu ausencia De link magne Pero ya dentro Ya las convences De lo buena que eres Muchas gracias Por este momento Rodrigo Me lo he pasado fenomenal Nada Oye pues Mira Nos despedimos ya De la audiencia Tú y yo Nos quedamos un ratito Si quieres hablando Y un placer Beatriz Para no haberte conocido Ni investigado nada Al final han salido Muchas cosas interesantes Te imaginas Así que nada Un besazo Y te leo En tu new letter Gracias Chao Chao